Bueno, vamos a empezar con esto. Este me encantó. Para todos aquellos que tienen perritos, esto les va a gustar. En Winter Park, Florida, se realizó una carrera de perritos, pero no la carrera que estamos acostumbrados, sino son los perritos caseros chiquititos. Mira, viajaban a 40 millas por hora. Ellos eran los pequeñitos y bulliciosos y divinos chihuahuitas. Mira, fueron los que más llamaron la atención. Y claro, había muchos que iban decorados. Oye, pero 40 millas, dijiste. No, 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 que no corren 40 millas. Que no corren más lentecito, pero pareciera que corriera en 40 millas. Pero mira, se parece a cómo era mi chachita. ¡Ay, pocha linda! Bueno, y de esta ternura nos vamos a la ciudad medieval de Malburg, en Polonia, donde se llevó a cabo una batalla real entre caballeros, sí. Los competidores de estas peleas medievales volaron en diferentes partes del mundo para ganarse una silla en la mesa del rey Arturo. Lo que realmente volaron fueron los cascos y algunos de los trancazos que se dieron. Los participantes ganan sus batallas dependiendo de las veces que golpeen a su oponente o si los llevan al piso. ¡Ah, mira! Como todas las peleas menos la de Mayweather y Pacquiao. No, no, eso no está. Uno corre y el otro persigue. Uno corre y el otro persigue. Sí, pero ahí no se abrazaron. Mira, sí estaban, ¿verdad? No, se están dando palazos como piñata. ¿Qué te parece? Y bueno, fíjense bien, Mayweather fue devuelta a su hábitat natural después de salir de su rehabilitación. No, 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 no. No estamos hablando de Mayweather, sabemos que necesita rehabilitación, pero no. ¿Estamos hablando de esto? El cerebro de 125 libras que fue encontrada casi muerta en una red de pescadores el pasado marzo. ¡Pobrecita! ¡Ay, la no vivieron! Y la rehabilitaron en un centro veterinario en la Florida donde la apodaron Miley. ¿Por qué, oye? Ah, pues por su facilidad para levantar las patitas de atrás como si estuviera haciendo el famosísimo twerking. Ajá. Y Miley fue dejada en el mar ante una ovación de sus fans. ¡Ay, libertad! Es que estos son otro tipo de fans, es la gente que le guarda mucho cariño. Claro, liberen a Miley. Liberen a Mayweather. Sí. ¡Qué bonito! ¿Cómo se hace twerking? Y así con este twerking... ¡Nos vamos con Rochelle y Camila!